40 niños y jóvenes estudiantes de Florida, hijos de inmigrantes, partieron en un autobús para viajar a Washington, D.C., a protestar frente a la Casa Blanca contra las políticas anti-inmigrantes del presidente Donald Trump. Desde un inicio, el gobierno de Donald Trump ha ordenado fuertes medidas migratorias que hacen casi inevitable la deportación de indocumentados, ordenando estrictamente rescindir la ayuda federal a las ciudades santuarios, cuyas policías no cooperan con las autoridades migratorias, además de seguir en busca de construir un muro con México. Ahora que yo puedo protegerlo, yo puedo. Vamos a D.C. para mandarle un mensaje al presidente Trump que las familias y las comunidades necesitan permanecer unidas y que nuestros niños y jóvenes no tienen miedo de enfrentarlo y defender a sus familias y comunidades. Así que nuestros niños están muy alertas de eso, saben la realidad porque ellos son los que sufren, ellos son los que sufren cuando sus padres son deportados que quedan aquí solos. Con información e imágenes de Pablo Tonini, corresponsal en Miami. Notimex.